Con gran ánimo se llevó a cabo en Quintana Roo el arranque de la campaña nacional de la CROC denominada por la salud de todas y todos, la cual tiene como propósito seguir concientizando a la población para que se tomen todas y cada una de las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades. Durante la primera semana de concientización que impulsa en todo el país, el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de la CROC, diputado federal Isaías González Cuevas, la central obrera distribuirá 50 mil cubrebocas y guantes en Cancún como parte de la primera etapa. Estas acciones las encabeza el secretario general de la CROC en Cancún, Mario Machuca Sánchez, quien detalló que este día se abarcaron seis puntos de la ciudad para repartir dichos artículos, entre ellos la Glorieta del Ceviche, la terminal de autobuses ADO, el crucero Avenida José López Portillo a la altura de las colonias irregulares.